Radio, la orgullo, el programa para que nos dejan su orgullo, el pueblo obligado de todos los demorios. Un piso del programa de hoy la Comperadora de Bidón, la Comperadora de todos los domos. Hoy tenemos un día encargado de emociones y heredia, llena de danzas. Danzas bíblicas. Actuaciones brillantes. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. ¡Bravo! 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 Vamos a la hinchada de Guillén, compañerito de la escuela. Vamos Guillén. Vamos Guillén, compañerito de la escuela. Vamos Guillén. Vamos Guillén. Vamos Guillén. Vamos Guillén. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.